Buenos días, bienvenidos a College 360, pero bienvenidos, aunque ya hicimos ayer un especial que no lo deberíais perder, pero digamos que la esencia del programa de Madness 360, Madness 360, es este. Estamos haciendo el Madness porque vamos a hablar de las previas del March Madness. Ya sabéis, el domingo tuvimos esa noche mágica, Selection Sunday en directo, tres horitas. Ayer tuvimos una previa cortita y al pie del NIT que nadie se esperaba, ¿eh, Nacho? Y nada, hoy ya empezamos con las regiones porque esta noche ya empieza la locura. Empieza el Madness con ese first four, ¿eh? Partidos interesantes que sé que a Nacho le llaman mucho. Y hablamos ayer del Hots of Rackers y el Toledo a Michigan. Sí, exacto. Sí, la verdad es que lo de esta noche, bueno, vamos a ir regionalmente. Hombre, a ver, el Peaceful Mississippi State, por ahí coña, yo lo venía pensando ya. El lunes lo pensaba ayer, ya me... Perdón, el lunes ayer lo estaba mirando. Creo que es más apetecible de lo que esperaba el domingo cuando estábamos haciendo el Seletton Sunday. Fíjate lo que te digo. Pero antes de que busquen, hace mucho que no vemos, yo por lo menos, yo a Mississippi State este año no lo he visto. A Peaceful lo he visto en un par de partidos. Pero bueno, son dos entrenadores. Capel ha salvado el culo. Chris Young, ¿quién lo diría, no? Ha metido al equipo en el mando ya en su primer año. Viendo cómo está New Mexico State, ¿no? Sin equipo. Estaba el año pasado allí. De nuevo, que son dos equipos que, bueno, jugadores a seguir. Todos los meet en Mississippi State y en Peaceful, pues, tienen ahí verlos. Nuestros Hernán Gómez, de la NCAA, ¿no? Los Díaz-Graham. Van a jugar un Madness. ¿Quién lo iba a decir? Vamos a ver. Sí, sí, sí. No, no, todo lo cual. Hoy tenemos una región... Sí. ...que me apetece mucho hablar, ¿eh? Esta región. Sí, sí, sí. Espérate que se nos ha quedado ahí. Ahí estamos de vuelta. Empezamos, para mí, con la que más me apetece ver. Sí o qué. Pues venga, vamos a pasar ya directamente al tema, ¿no? Vamos a cambiar aquí la cosita y vamos a pasar el bracket de... Ostras, que no sale nada. No os preocupéis. Ahí lo vais a tener ahora, si no me equivoco. Y ahí lo vais a tener. Poquito a poco va saliendo. Ahí tenéis el bracket de la región sur, Nacho. La región sur, ¿eh? Esta fue la primera en salir, ¿no? Además, porque Alabama es el número uno nacional. Sí. Eso es. Ojo al lío, ¿eh? Te han dado el uno del país. Yo sigo pensando que, pese a que Kansas perdiera contra Texas, esto se decide antes del miércoles, jueves, ya hemos hablado en las últimas semanas, que se decide. Bueno, la Bama ha estado mucho tiempo ahí arriba, ¿no? El top 5. Y, bueno, pues merecido o no, ahí están. Pero luego, es un equipo que ha dominado, ¿no? Y luego tiene el factor Brandon Miller, que es de las pocas estrellas en la NCAA. Perdón, las pocas estrellas en la NCAA. Que van a dar el trato a la NBA. Que también la NCAA, pues, se tiene que vender por ahí. No, es el mejor equipo de la NCAA, tiene al mejor prospect de la NBA. Pues también, oye. De lo poco potable para los fans de la NBA, ¿eh? Que quedan en el bander. Sí, 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 sí. Pero bueno. No, yo creo que es merecido, ¿eh? Si quieres, Nacho, porque ya hicimos un poquito de predicciones el domingo, estamos aquí para hacer la previa de lo que se viene esta semana. O sea, primera y segunda ronda. No vamos a entrar en quién gana la... O sea, podemos hacer comentarios, pero no vamos a entrar en predicciones de quién va a ganar la región ni nada. Entonces, nada. Mira, si quieres, lo podemos ir haciendo así. Sí, en la parte de arriba hay un Alabama contra Texas A&M, Corpus Christi, Samos, Southeast Missouri, ¿no? Creo. Sí, Southeast Missouri. Southeast Missouri. Que se juega esta noche. Kimo. Sí. Espero que gane Simo, más que nada, porque les vi en el Ohio Valley. Sí, pues a mí Corpus Christi me gustó, ¿eh? En la final que les vi. Pues cuidado, ¿eh? A lo mejor hay partidos interesantes. Es un partido... Bueno. Pero bueno. Ahí está. Aquí no va a haber... No va a haber nada. No va a haber nada. Sí. Lo interesante vendría después, ¿no? Esa segunda ronda, Alabama, se va a tener que enfrentar al partido que, lo podéis ver en la parte derecha de la pantalla, que inaugura el Madness. El jueves. Ya lo dijimos, ¿eh? El domingo, ¿eh? Este partido tiene pinta de abrir Madness. Sí, sí. Cinco y cuarto. No hemos sacado el corte, pero ahí está. No nos fallamos. Tal cual. Cinco y cuarto de la tarde, hora española, si no me equivoco. Sí. Maryland West Virginia. Yo creo que aquí es ya cuando empiezan con algo igualado. Además, siempre empiezan con un ocho y nueve, ¿no? Sí. Siempre suele ser un partido súper reñido. Sí. Súper reñido. Siempre suelen poner un ocho y nueve, un siete y diez. Siempre suelen empezar con un partido así. Y la verdad que es uno de los partidos más interesantes de la primera ronda. Sí. Para mí, ¿eh? Porque yo decía el domingo que a lo mejor West Virginia le puede meter mano a Alabama, pero no le veo a West Virginia metiéndole mano a Mayland tampoco. Y lo argumento, si queréis, Jairo, porque creo que West Virginia, en cuanto a ataque, o sea, en defensa todo el mundo sabe lo que es, pero el ataque le cuesta la vida anotar muchísimo. No viven de Eric Stevenson, ¿verdad? Eric Stevenson, sí, sí, el transfer. Lo confundo con Sean McNeil, que está en Ohio State, que estaba después de Virginia el año pasado. Parecidos, ¿eh? Stevenson tiene más recursos que McNeil en cuanto a hacerse su propio tiro y demás. O sea, que está viviendo de Stevenson y poco más, y al final han llegado allí por medio de esto, pero Mayland, no por ser fans de Kevin Willard, pero es que tiene ahí ese backcourt que te gana partidos ellos solos, y luego tiene jugadores también por dentro interesantes, y es un equipo para mí que tiene muchos más argumentos para ganarle el partido a West Virginia, porque creo que West Virginia se va a atascar. Luego ya otra cosa es contra Alabama, que creo que ya ahí... Contra Alabama van a depender que tengan el partido de su vida al juego exterior. Es que... ¿Y quién va a pararte a Brandon Miller aquí? ¿Hart? No, no, no. No acabo de que le puedan meter mano ahí a Alabama, aunque también es verdad que Alabama va a necesitar el mejor Queen Early y al mejor... Joder, tío, estoy fato con los nombres hoy. Mark Sears. Al mejor Mark Sears, ¿no? Siempre que... Es la duda que siempre le hemos puesto a Alabama, ¿no? Que si no están finos los bases, hay partidos que les cuestan. Hay... Hay, Nacho, una cosa que no me hemos prestado atención. Es que estos dos partidos se juegan en Birmingham-Alabama. Sí. O sea... Sweet home Alabama. O sea, el Maryland-West Virginia, cualquiera que gane, va a tener que ganar al número uno del país prácticamente jugando en casa. Es muy difícil. Yo para mí, el Maryland-West Virginia... A Maryland, sobre todo, le viene en non-conference. Tú a lo mejor la has visto más después, no sé. Sí. Pero es más... Yo lo que veo en Maryland es que depende mucho también de cómo esté Jamil Young. O sea, si está conectado o no. Sí, sí. Tienen que hacer el partido de subida y poco más. Lo que pasa es que yo creo que tienen más argumentos... Que voy a Virginia, hablando que voy a Virginia, ¿eh? En ataque. Que puedan hacer el partido de subida, ¿no? Porque sí que es verdad que Jamil Young, Hacking Hardon, Tascott pueden también tener el partido de subida, Don Cady también, pues, te puede meter. Lo que pasa es que, claro, es complicado contra toda un Alabama. Pero la verdad que si tengo que apostar entre Virginia y Maryland a día de hoy, diría Maryland. Y ahí contra Alabama, evidentemente, pierden. Yo creo que va a estar muy igualado, pero no le dé a ninguno de ellos una opción frente a Alabama. No. Y además jugando en casa y demás. Pero bueno, oye, buen partido. Para al menos igualado, ¿no? Para empezar el Madness. Sí, muy buen partido. Y con jugadores molones. Y muy NCA. O sea, un partido, una Maryland-West Virginia que a lo mejor si solo escuchas la NCA de fondo no te suena. Sí. Te sonará, pero poquito. Pero bueno, yo creo que probablemente no los mejores, porque hay cosas muy serias. Pero en cuanto a tema Mid-Major, a lo mejor este sí 12-13 que se viene en la región sur. Yo sé que no te gusta Furman. No sé por qué no... No, no te equivoques. No te equivoques. No le das opciones. No le das opciones. Creo que no tienen lo que necesitan para ganarle a Virginia. Ahora bien, hay que contar que Ben Van Der Plass es baja a Virginia. Sí. Al Four Seasons. Slowson por dentro debería meterle mano a Cafaro, Cedric y compañía. Sacándole fuera. Le va a intentar sacar fuera de la zona. Claro. Entonces, por ahí van a solucionar. Pero sobre todo, yo creo que es que al final Furman necesita que Slowson y... Perdón, Bothwell, Bothwell, Mike Bothwell, JP Piggies estén al nivel. Bueno, es que al final... Depende, no hemos solado movería varias veces. Que Bothwell, Piggies y Slowson estén a su mejor nivel. No tienen más. Virginia sí que es verdad que hay. A duda. Tiene duda. Ha dejado dudas, pero no sé. Al final debería... El petarrazo de Virginia contra Maryland-Bartinburgh Country. ¿Te acuerdas? Sí. Uno contra el 16. Yo creo que Tony Bennett ha aprendido de esto. Y aunque Furman... A ver, un equipazo Furman. Creo que no ha tenido suerte con el cruce. No sé si me explico. Hay por ahí otros cuatro que dejan más dudas. Y mira que Virginia deja dudas. Pero creo que debería ganarlo. Aunque este también va a estar... Va a molar mucho. Este se juega... El segundo partido del Madness. A las... Mira, es verdad. A las 5.40. Sí, sí. Este también hay que echarle un ojo, ¿eh? Sobre todo por ver si aguanta Furman. Yo creo que debería... Va a aguantarles lo que pasa. Que no les va a llegar para los 40 minutos. Vamos a ver sobre todo. Es fundamental. ¿Qué pasa en Virginia con Big Man y compañía? ¿Se van a tener el día o no la van a meter en una bañera? Es que... Al final Franklin también está dejando muchas dudas. Y la clave es Gartner. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver... Yo quiero ver Gartner si juega de 4 o si el Lawson juega de 5. Meterlo de 5 contra el Lawson. Pues jugando por fuera, ¿eh? Jugando súper pequeño a Virginia. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Hombre, yo creo que van a intentar que el Lawson se emparece con el pivot. Va a haber mismatch en ambos lados de la cancha, pero Furman tiene que intentar algo. Cedric y Cafaro, no sé, no me acabo de ver yo. No los acabo de ver. Vamos a ver, la verdad que es un partido molón, hombre. No le doy ninguna oportunidad. O sea, sí que le doy oportunidades a la Furman, pero es lo que yo creo y lo que yo he puesto en mi bracket de 4 de 360, que va a ganar Virginia, creo. Tío, pero ojalá ganara Furman, hombre. Ojalá. Lo firmo. Dame un papel que lo firmo. ¿Sabes? Yo creo que por la SoCon, que es una conferencia que nos mola mucho. Exacto. Yo creo que puede estar igualado por el simple hecho de que Virginia... Pero acuérdate que Furman... Sí. De lo último no te corta más, Jairo. No, no. Las empanadas Furman que tú dijiste. Sí, cierto. Eso es cierto. Esa es la única duda que yo le tengo a Furman, ¿eh? Las empanadas Furman contra un equipo como Virginia, que no las mete, a lo mejor. No, pero mira, estoy mirando aquí... Claro, es que Furman... Furman tiene un problema. Furman, aunque tenga a Slauson, que es el jugador más defensivo del año en la SoCon, Furman, a nivel de equipo, no es tan buen equipo, ¿eh? Cuando veo los ratios. Fíjate la sorpresa que me ha dado, macho. No es tan buen equipo defensivamente. El tema es que Virginia... Virginia contra un equipo medianamente bueno defensivamente no mete más de 60. Por eso yo, cualquiera que juegue contra Virginia, si tiene un buen día, ¿no? Sobre todo los tiradores, si consigue un par de eso, un par de mismatches, con Slauson podría ser clave, le puede competir. Pero, claro, el favorito es Virginia. Las opciones de Virginia pasan por Gartner, que está acabando el año bastante bien, bastante mejor de cómo lo empezó. Pero, claro, yo quiero ver con la que le emparejan, si con Slauson o no. Porque Furman también puede jugar con Hinn, creo que era el pivot. Entonces, vamos a ver. Desde luego es un partido súper bonito para ver. Pero, al final, te molan tantos estos equipos que dirías, acelerarse todos, ¿no? Pero, al final, alguno tiene que perder. Claro, claro, claro. Mola bastante. Pero, bueno, el ganador del Virginia Furman se enfrenta al ganador del San Diego State Charleston, que se juega, lo voy dejando ya el jueves también, a las 8 y 10 de la tarde. O sea, también muy buen horario. Y, amigo, aquí San Diego State Charleston, SID 5 contra SID 12. Yo esto, si me dice que es un SID 8 contra un SID 9, me lo creo. No digo que no sean merecidos, ¿eh? No digo que San Diego State no se merezca al 5. Pero, en cuanto a nivel, en cuanto a nivel de juego, no veo a San Diego State necesariamente tan favorito como, por ejemplo, Virginia S contra Furman. Eso es. Eso es. No, no, para nada. Para nada. Y lo que tú dices, Jario, la verdad que esto es por la, yo creo que es por la absurda, voy a decirlo así, absurda costumbre de que las campeonas mid-mayor no pueden ir más allá del 12. No sé por qué. Cierto, cierto. Porque si Charleston lo hubieran invitado, como a Florida Atlantic, por ejemplo, que en Florida Atlantic sí que es verdad que gana la conferencia, pero hubiera invitado al Manchester, lo meten nueve si no recuerdo mal, Charleston es un equipo para estar perfectamente el 10. Y no pasa nada, porque es mejor que gente que le han regalado el pase, pero vamos a ver, yo aquí tengo ganas de ver Charleston, ya sabéis, lo tenemos súper visto. Ese equipo, lo hemos hablado desde noviembre, ya vamos dando la brasa con esta Charleston, creo que no hace falta decir más sobre ello. Si os escucháis en extravaganza vais a vernos hablar infinitas veces de Charleston, de cómo ganó la Colonial en auténticos partidazos. Os recomiendo ver sobre todo las finales de conferencia, antes del mandes, sobre todo para ver a Furman, para ver Charleston, para ver todos estos equipos molones, tenéis que verlos. Sobre todo por hacerles una idea de cómo jugar, entonces Charleston yo creo que es un equipo que le puede competir físicamente a San Diego State, que no es lo que tiene. Al final, no, al final, la diferencia con Furman a lo mejor es que no tiene tan, a lo mejor esos físicos tan, pero es que Charleston tiene una batería, una batería de jugadores, al final la rotación es súper larga, súper larga, que puede aguantarle. Y vamos a ver, yo San Diego State sí que es verdad que le he visto, la última parte que le he visto ha sido la final contra Utah State, que la gana, la controla, pero no acaba de irse, entonces sí que es verdad. Y con un Jaden Leddy, que por fin ha hecho... Me lo has quitado, macho. Estaba esperando, digo, cuando me toque, lo tengo pensado, para mí la clave es Jaden Leddy, que sigue saliendo desde el banquillo, si no me equivoco. Eso es. Y es, cada vez que he visto a San Diego State, me parece la clave, porque cuando se atascan en ataque, acaban dándole el balón al Leddy. Es que, tú fíjate Jadí, en la final contra Utah State, que meten 62. Es que, de titulares, Matt Bradley, que por fin tiene un partido medianamente decente, 16 puntos, pero entre el resto de titulares, meten 13 puntos. Entre el resto de titulares, los mismos que mete Leddy desde el banquillo. Sí. Es que San Diego State, Nacho, ha ganado el torneo de la Mountain West sin pasar de 64 puntos en ninguno de los partidos. Claro. A base de defensa, básicamente. Eso es. Con la defensa le ha valido una Mountain West, que, bueno, pues... Al ser la primera elección, lo voy a decir. Ya creo que le han vuelto a dar los regalitos. Le han dado al menos uno. Vamos a ver si ganan un partido en el mandes este año. Hay que recordar que el año pasado 0-4. Y he visto que llevan los últimos partidos en el mandes 0-8 para toda la Mountain West en el mandes en los últimos años. Vamos a ver. Hombre, desde luego este va a ser un partidazo. Sí. El Charleston le va a competir sí o sí a San Diego State. Pero bueno, mucha gente lo que decía Chauvin, o sea, mucha gente le damos favorito al Charleston por delante de San Diego State, pero hay que jugarse. O sea, yo desde luego para mí este partido está marcado con la X de partido para ver sí o sí en este primera ronda. Si no es el mejor, pues uno de mi top 5 de partidos de esta primera ronda es este sin duda. Porque tengo ganas de ver al Charleston, perdón, sí, a Charleston, competirle a un equipo de verdad como es San Diego State. Porque ya vamos viendo mucho tiempo, pero claro, los rivales son lo que son. O sea, Towson al final no es un equipo, es un buen equipo, pero no es comparable a San Diego State o Hofstra o todos estos. Pero vamos a verle de verdad contra un equipo exigente como San Diego State. Lo que pasa es que San Diego State, a priori, va a ir de favorito. Hombre, hombre. Vamos a ver. Yo, por acabar ya el tema este, si quieres, Jair, nos lo dejamos. O sea, 5 contra el 12, al final siempre 5 contra el 12 es el partido mid-mayor que siempre son los mejores mid-mayors. Y casualmente en el 5 meten a San Diego State otra mid-mayor. ¿No? Qué listo. Que dices, top 20 del país, San Diego State. Pero le meten al, si no es el 20-23, que es la otra potencia mid-mayor para mí, pues Charleston es la segunda o la primera. O sea, los dos son la paz. Y casualmente le caen a quien le cae. Exacto. Entonces, bueno, pues aquí el comité, bueno, dardito al comité de cracks haber metido aquí a Duke o alguna de estas en el 5. O a Tennessee, o a estas. Me habéis metido a San Diego State y nos vais a quitar a San Diego State o a Charleston uno de los dos en una hipotética segunda ronda. Sí, una segunda ronda que se jugaría el sábado. Y que, pues, fíjate, ¿eh? Yo no te soy capaz de decir quién. Tú tienes claro más o menos lo de Virginia y lo entiendo. O sea, yo creo que Furman le puede competir. Creo. Creo, ¿eh? Pero no lo sé. Pero luego un Virginia-San Diego State. Tú imagínate un Virginia-San Diego State. No, llegan a 50 puntos. No, no. O sea, yo también te digo. El que gane el San Diego State y Charleston, yo creo que va a la segunda semana del mandos. Yo creo que sí. Ojo, ¿eh? Yo creo que sí. De ese 5 contra el 12, juega contra, hipotéticamente, Alabama. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Luego Virginia... Sí, claro. Yo no vi la final frente a Duke, pero a mí es... No, yo tampoco. A mí que... Yo no le he visto. Llego sin verlo un mes. Que metiese 49 puntos a Duke me parece vergonzoso. Con todo el respeto a Duke, que habrá mejorado mucho en defensa y demás. Pero 49 puntos a Duke... No sé. Aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño. Pues eso. Así que yo creo que Virginia, es que para pasar ronda, yo creo que no gana ningún partido de más de 10. Si pasa alguna. Pero bueno, vamos a la parte de abajo, ¿no? A la parte de abajo. Sí. Vamos a empezar... La chicha, ¿eh? Juguet. La chicha. Que si nos hemos tirado el rato con la parte de arriba... Sí. La de abajo es, para mí, el mejor cuadro de todo el Madness. O sea, esa región de abajo, esos ocho equipos, me parece que a nivel global de todos es la mejor parte del cuadro. Pues mira, hemos movido la cosa ya para el viernes, porque el viernes tenemos un Crayton North Carolina State, a ver que lo mire, lo tenemos a las 9 de la noche. A las 9.00. 9 de la noche, el viernes, no es que hablaste de Crayton, ¿eh? Horario Champions. De Champions. Imagínate a Bill O'Shea. Partido. Partido. O sea, anoche lo pasé por alto. Perdón, anoche... Bueno, anoche lo estaba pensando cuando me miraba esto. Anoche sí que lo vi, pero el domingo lo pasé por alto. No es fácil este partido para Crayton, ¿eh? No, no, no. Va detapado en North Carolina State y como tenga el día esta gente, por fuera. Joyner y Smith. Joyner y Smith, exacto. Cuidado con Crayton, que sabemos también que en este tipo de rondas se deja ir y a lo mejor le vienen los miedos y el año pasado le ganaron de Miragora San Diego este en primera ronda, también. Y esta North Carolina State, que viene aquí, pues, pues eso. Bueno, yo me los esperaba jugando el Fair Four y llegan con Tercoavion Smith y Jarkel Joyner jugando a nivel brutal. DJ Barnes, en el juego interior que también está aportando, el hombre de Winthrop, llegó a transfer de Winthrop. Y luego sí que es verdad que vienen, también te digo, vienen de ser ridiculizados por Clemson. Por un equipo de Knit, por un equipo de Knit. En la ECC. Un equipo que está al nivel de más cabalena, según el comité. De Fair Four Out. Entonces, claro, vamos a ver cómo se recomponen de esto, ¿no? Pero es un equipo que como tenga el día, pfff, vete tú a saber. En teoría, yo creo que Crayton es favorito, pero claro, nunca des por... Sí. Yo aquí... También te digo, Knit, como gane esto, capaz de plantarse en segunda semana, ¿eh? O sea, es que Knit, es un equipo tan bipolar, de capaz de ganarte de 20 o perderte de 50. Vete tú a saber, pero yo creo que Crayton es bastante favorito. Yo creo que aquí la clave, y fíjate que yo no soy su mayor fan, va a ser Carl Brenner. Pero, pero, bueno, no Perdona, 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 me estoy equivocando Estaba pensando en Carl Brenner pero por una razón diferente North Carolina State Es muy peligroso para Creighton Porque Carl Brenner Es muy buen defensor de la zona Pero es que North Carolina State No pisa la zona DJ Barons de vez en cuando Pero realmente estos se lo juegan a bombardear Con tiros exteriores y demás Entonces tienen que tener mucho cuidado Trey Alexander puede ser clave No solo en ataque, también en defensa Alexander está jugando a nivel muy bueno Cada año bien Es un partido medio trampa Para Creighton Pensamos que Creighton es el favorito Y el ganador Se enfrenta a Baylor Contra UC Santa Bárbara A ver, aquí nos encanta Jay Mitchell Ojalá lo haga genial Ojalá le haga Ojalá le haga un hijo a Keyonte George Pero suponemos aquí Baylor Yo sí que doy muy favorito a Baylor Sí, 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 aquí no hay dudas A Jay Mitchell nos gusta mucho Miles Norris también Andre Kelly Pero a ver, aquí no tienen nada que hacer Ojalá a Baylor Que vamos a ver Al final Baylor tiene la experiencia De Flagler y Cryer Y si Keyonte George Tiene el día Porque al final Keyonte George Está en su competición O sea, el ha venido aquí Alucirse de cara a la NBA Y esto es el mandes Vamos a ver si Keyonte George Pues da su mejor versión Sí Ante la Santa Bárbara Que yo creo que es que no No tiene nada que hacer Y este partido se juega El viernes A las Seis y media O sea, prontito también Sí Los dos Para ver al Belga a Jay Mitchell Tiene buena pinta Sí, sí Además, claro Como es la misma región Se juega en Denver Pues nada, uno detrás de otro Se juega en Denver Bueno, está bien Esto es una cosa Que hemos mirado antes Luego, cuando lleguen A otras regiones Lo miraremos Porque he visto cosas interesantes De viajes Que le están metiendo A algunos equipos De un lado a otro del país Siendo un Sita más alto Que sus rivales Pero he visto que pagan por milla Sí, pero Por cierto Lo de Charleston En Orlando A Charleston No le fleta Han subido al parecer El mínimo de millas O kilómetros Para pagarte un charter Que la NCA Te paga un charter Si hay más de Creo que son 300 No sé No sé cuántos serán Pues lo han subido Y Charleston Yendo hacia Orlando Básicamente van a tener Que cogerse un autobús Es que Maravillas de la NCA Maravillas de la NCA San Diego State Bueno, San Diego State Y daré un charter Le pague la NCA O no, claro Pero bueno Venga, pues vamos a terminar Con la reacción Que A mí Mira, este Te voy a contar una cosa Este es cuando he estado viendo Los brackets ayer A ver si pides igual que yo Un partido Que está pasando Muy desapercibido Es el Missouri Y Utah State Fíjate lo que te digo Pero porque Mucha gente Da favorita A Utah State No Fíjate Yo te digo Que pasa desapercibido ¿Te ves la favorita? No, no Yo digo que No hablo de favoritos Digo que Se pasa desapercibido Porque me parece Que va a ser Un muy buen partido De gozo El Missouri Y Utah State O sea Missouri Que ya La gente dejó de hablar de ellos Después de De finales de diciembre Principio de enero Parece que se mantuvieron ahí Ganaron partidos Pero El bajón de la De la SEC Y Utah State Que ha acabado Bastante bien También Me parecen Dos equipos Muy pero que Muy atractivos Y un emparejamiento Que mucha gente No se verá Porque a lo mejor No tienen el nombre De otros Pero A mí me interesa Bastante Utah State Tiene un equipazo De jugadores Molones De jugadores Muy molones Steven Ashworth El Orphan Sean Berstow Max Ulga El el ucraniano Tirador Tiene un equipazo Lo que pasa Que son muy irregulares Y mucha gente Lo está poniendo De favoritos Ante Missouri No sé por qué Porque hay que recordar Que además Lo he leído Lo he leído Esta mañana No sé dónde Alguien lo ha puesto En Twitter Solo ha jugado Contra un equipo Power Six Esta temporada Y ha sido Washington State Todo lo demás Ha sido Juego de equipos Mid-Mayors Y realmente A San Diego Este por ejemplo No le ha ganado La ha ganado La ha ganado Nevada Washington State Pero bueno Es el típico equipo De la Mountain West Y es un equipo También con desconexiones Y aparte Que no defiende A nadie No defiende Con la mirada Pero si Como tengan el triple Le ganan A quien sea Tú te los Conocen mejor Utah State Tiene algo De juego interior Utah State No Vale No no Así Danai Kim Pero a ver No Es fuerte Es fuerte A ver No tienen No tienen Anemia escueta Que tienen que tener hace años Pero es que Danai Kim Que bueno Puede hacer algo Pero al final de 4 Juega a ver esto Que juega más por fuera Que por dentro Es que Missouri Es un equipo sin pivot Sí No a ver O sea Por eso te digo Que van a ser Va a ser un partido Muy abierto Mucho tiro exterior Mucho contraataque ¿No? Sí Danai Kim Contra Noah Carter Lo que es el pivot ¿No? Más o menos De Sí Pero fíjate De Missouri Que al final Tampoco es Juega más por fuera Que por dentro Noah Carter Noah Carter De Northern Iowa El año pasado Es un jugonazo De la Missouri Valley Claro Claro Y con Kobe Brown Que la gente Kobe Brown Y sobre todo DeMoy Hodge Que como tenga el día En el triple Se cose a triples Y veremos a ver Isiah Moseley Eso te iba a decir Ya No sé No sé Que es de este hombre Porque A ver Vamos a ver Tengo aquí el hombre Yo he visto que ha ido jugando Ha ido jugando Ha salido Es que De banquillo alguna vez Pero yo le he vuelto a perder la pista Yo no sé si sigue jugando Es el jugador De Missouri Cuando ha estado en cancha Es el jugador Que más porcentaje de posesiones Se juega Pero Solo ha jugado 14 partidos Y lleva sin jugar Desde el 4 de febrero Desde febrero Es que no llega Moseley Es que va a ser todo Kobe Brown DeMoy Hodge DeAndre Gold Boston Es otro que está por ahí Que no lo hace mal Que es 3-4 Es más Un 2 Pero sí Yo Fíjate lo que te digo Mucha gente ve el upset De Utah State Pero Yo esta Missouri Si juegan al ritmo Que juegan siempre Que va a ser el ritmo Alocado Y Esta Utah State Como no esté centrado En defensa Al 100% Desde el principio De banquillo Quiero que Missouri Se pueda llevar Este partido No sé Mucha gente Da favorito a Utah State De verdad No lo entiendo Yo he visto A Utah State Bastantes partidos Es que al final Dependen mucho Del triple Y que tengan el día Es que es el tipo de equipo Que tiene la desconexión Se le viene Grandel Mandes Y No sé Y que es de la Mountain West Que llevan 0-8 En los últimos partidos Claro Al final Este tipo de competiciones Se les puede hacer En un mundo Bueno A Missouri tampoco Ha demostrado ser Un gran 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 equipo Pero bueno Ha jugado contra los de la SEC Que al final Quieras o no Te dan Te dan eso Al final Utah State ha jugado Contra mis medios Sí, sí El partido Desde luego Muy interesante También para ver este Este es a las 6 O sea Es el tercer partido Del jueves A las 6 y 40 Tengo aquí O sea Bueno partido Para empezar Maryland West Virginia Furman Virginia Perdona Sí Furman Virginia Utah State Missouri Bueno No está mal Para comenzar el Madness No A esta región A mí Me gusta muchísimo Hay equipos Molones ¿No? Hay equipos divertidos De ver también Arizona Alabama De los grandes equipos También los más divertidos Enfrentamientos La verdad Sí, entretenidos Y luego Arizona Princeton Pues eso Bueno A ver Aquí yo creo que Poquito O sea Dudo Dudo que haya partido Pero bueno Ojalá Princeton Planta la cara ¿No? Pero La Princeton Que ha dejado de jugar El ataque de Princeton Este año Sí, sí, sí Por eso no le tenemos Tantas Claro, claro Claro, claro Hasta Princeton No es la adhesión Y nada Estos dos partidos Se juegan en Sacramento Y en segunda ronda No lo hemos comentado Javier Lo acabamos rápidamente Ya acabamos El episodio Creo que Missouri Y Utah State Le pueden poner en problema No digo que le gane En Arizona Pero creo que Arizona Si se atasca Con el triple Lo puede pasar mal No te voy a decir Que Arizona lo pierda Pero Que a lo mejor Alguna duda Le puede entrar Estoy contigo Porque además Salvando las distancias ¿De acuerdo? Salvando las distancias Arizona State Cuando le ganó a Arizona Le ganó Bueno, Arizona State Es un equipo muy loco Muy loco De que tiene dos o tres jugadores Que no saben Lo que es La selección de tiro Sí Pero es que Missouri y Utah State Son equipos Que jugando a la locura Son mejores Que Arizona State Claro Y Arizona Ya lo pasó mal Y Arizona Normalmente le gusta Cansar a los rivales Tener un ritmo de juego Muy alto Missouri y Utah State Están acostumbrados A jugar al ritmo de Arizona Eso es Entonces Puede ser una segunda ronda Muy interesante En Sacramento Sí Muy muy interesante El Arizona Princeton Pues bueno Si alguien quiere verlo Se juega a las 9 y 10 Horario Champions Como ha dicho Nacho antes Eso es El Arizona Princeton En Sacramento Y nada Nacho Lo dejamos aquí ¿No? Eso es Por hoy está bien Esta región está bien La verdad que a mí Es una de las que más me gustan Por lo menos creo que es Más completa a nivel global Que otras Sí Y luego nos va a dejar Muy buenos partidos Tanto en primera Como en segunda ronda Sí, sí, sí Y nada Ya sabéis Este es el principio Madness 360 El programa de Calls 360 Para hablar de las previas De los análisis Y demás Del March Madness Hemos empezado ahora ¿No? A mediodía Y esta tarde Volvemos también Con el resumen De la región La Midwest La Midwest Que yo ya ni me acuerdo ¿Cuál es? Tenemos que abrir el bracket Eso Luego lo abrimos A ver cuál es Tanto mirarlo Ver tantas cosas Tanto analizar Pero al final ya ni nos acordamos Exacto Así que nada Nacho Nada Nos vemos en unas horas A ver A ti y yo Nos vemos A ver Vamos a comer un poquito Y luego ya Y nada Vosotros ya sabéis Darle a me gusta Rellenar el bracket Acordaros Tenéis que seguirnos La página de YouTube Seguirnos en Twitter Y qué más Nacho Qué más Y darle a retweet Retweet al Al tweet Y nada Una camiseta NCA Para el ganador Que no es esa de Yale No Y tampoco es Es una buena Y tampoco es la de Michigan de ayer Que la de Michigan ya No tiene valor Acordaros Eso es Bueno Pues venga Lo dejamos aquí Chicos Un placer de nuevo Estar con vosotros Y nada En unas horitas Nos volvemos a ver Hasta luego Chao